Hola, Presidente, distinguidos colegas. Mi primera palabra después de integrarme a mis labores, después de las elecciones, la cual no había podido asistir por un problema de prudencias con mi mente. Quiero felicitar a todos los triunfadores, felicitar a todos los que quería el país, en especial al Presidente de la Cámara de Diputados, que realmente no fue sorpresa su votación, pero merece que lo felicitemos porque ha construido un liderazgo que ha compartido con muchísimas otras corrientes dentro de su organización política. Felicitar, Presidente, porque es cierto que no conseguimos el puesto el que teníamos desde 1986, pero conseguimos lo que realmente apoyamos. Nuestro candidato de nuestro partido a la presidencia de la República ganó la selección en primera vuelta y también ganó el senador de Santiago con el que compartimos muchas partes de la campaña. solamente me limito a felicitar a lo que el pueblo quería que lo gobiernen. pero quiero decir, Presidente, que todo está, como dice la Biblia, debajo del sol. Todo está debajo del sol. y en su momento, en su momento, le hablaremos al país porque somos un legislador de muchos años, de una carrera tanto política como congresional. Y en el momento que las circunstancias lo determinen, que el tiempo es el que habla, como dije, porque todo está debajo del sol. Y en mi memoria, cuando tenga que hacerlo, lo vamos a hacer. Le vamos, repito, a hablar al país contundentemente con lo que tenemos. Fuimos a la contienda con la regla que había, la aceptamos y realmente no arriesgamos. Sabíamos el riesgo que corríamos. Evidentemente, sabíamos el riesgo que corríamos. que sepamos que sepamos al ministrar el silencio porque los hombres valientes no soban el fusil, administran el silencio. y esa será nuestra nuestro comportamiento. Estaremos aquí en el tiempo que nos queda, señor presidente, ayudando como siempre a la gobernabilidad de la Cámara de Diputados y a la gobernabilidad democrática del país. y creo que ganó la democracia una posición no es la que determina de que un país se paralice o deje de ser una cosa, un partido, una institución, sino la realidad que vivimos los seres humanos. si acaso me ven callado no digan que estoy triste porque no he tirado una lágrima y motivaciones derramadas de mi familia, de mis seguidores, de mis amigos, pero la conciencia y la prudencia me dicen administra el silencio. Y administraré el silencio y estaré con ustedes aquí administrando el silencio. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega.